AstraZeneca ha asegurado que aspira a cumplir el contrato firmado con la Comisión Europea para la entrega de su vacuna contra la COVID-19 en el segundo trimestre del año, tras publicarse este martes que la compañía preveía recortar a la mitad el número de dosis comprometidas a Bruselas en este periodo. En un comunicado resaltan que están trabajando para aumentar la productividad de su cadena de suministro de la Unión Europea y continuar haciendo uso de su capacidad global para lograr la entrega de 180 millones de dosis a la Unión Europea en el segundo trimestre. Con respecto a España, la compañía defiende que seguirá colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias para cumplir con el compromiso de entregar las más de 4,2 millones de dosis previstas entre febrero y marzo.